Aunque en un principio el entorno de la infanta Elena negó la información publicada por lecturas hace varias semanas, finalmente se ha confirmado. Sin necesidad de palabras, la marcha de Felipe Juan Froilán con su abuelo, el rey Juan Carlos, ya es un hecho. A pesar de que en un primer momento se aseguró que Froilán viviría con su abuelo en una nueva residencia dentro del Complejo Real de Lemir, todo apunta a que el joven vivirá en un apartamento cercano a la casa de don Juan Carlos, pero no con él. En Abu Dhabi disfrutará de una privacidad que en nuestro país es impensable y se alejará de los escándalos que ha protagonizado en los últimos tiempos y que le han situado en el ojo del huracán. Tras una semana en Abu Dhabi ayudando a Froilán, la infanta Elena está de vuelta en Madrid y mientras Victoria Federica se ha dejado ver con su padre Jaime de Marichalar, la hermana de Felipe VI ha retomado sus compromisos profesionales en la Fundación Mafre. Fiel a su discreción, doña Elena ha evitado revelar ningún detalle de la nueva vida de su hijo.